La alta densidad de población en la capital mexicana complica aún más el control de los contagios en la ciudad que ya acumula 533.825 casos positivos. A este factor se suman entre otros la escasa cultura de la prevención y el hecho de que una gran parte de la población vive en la economía informal. Para el chofer Carlos Emilio Jaime, todo el año de la pandemia ha ido realmente mal. La familia de David Vargas y Guadalupe Ramírez sufrió a inicios de febrero, casi un año después de la iniciada pandemia en la capital, los estragos de la segunda ola de contagios luego de que junto con su hija de ocho años y la abuela materna de la niña se contagiaron con la hospitalización de Guadalupe. No fue un año diferente para Claudia Pérez, una trabajadora de un taller automotriz. Hasta ahora México tiene un acumulado de 178.965 fallecidos y 2.03 millones de contagios, mientras que la capital registra por sí sola el 26% de los casos y el 18,7% de los decesos.